Aarón Navarro es un generaleño que milita en el club Guastatoya de la Primera División de Guatemala. El delantero ya notó un gol en ese país, dice sentirse a gusto en una zona que compara con Pérez Celedón. El lugar aquí es muy bonito, muy tranquilo, está a hora y media de la ciudad de Guatemala. Es muy caliente, muy similar a Pérez Celedón, creo que un poquito más caliente acá. La gente de esa zona también lo trata bastante bien, allá en Guatemala. La gente son muy buenas, lo trata muy bien a uno, entonces eso le ayuda a uno a sentarse mejor en el equipo. Su debut fue muy bueno, con un tanto incluido. Ya debuté, debuté con gol, por ahí estamos lesionados, entonces esperamos recuperarnos pronto. Saludes y bendiciones. Navarro jugó en Costa Rica con Azpuma, Pérez Celedón, la Universidad de Costa Rica y también Jicaral.